¡Suscríbete al canal! Si un día pidamos que siga la SICIC y que otro día digamos que la SICIC tranza para que la vicepresidencia no sea tocada, yo creo que si vamos a permitir que un ente internacional como la SICIC se quede, tiene que ser porque le vamos a creer, si no, no tiene sentido, entonces mejor dígamosle gracias y que se vaya. El día de ayer sí efectivamente me arraigaron, yo me pregunto por qué, si yo hubiera querido irme, después de la renuncia no habían pasado ya 48 horas, me hubiera querido ir, yo no me voy a ningún lado. Bueno, yo le podría decir, la esposa del presidente se llama Rosa María y empieza con R. La 2 le podría decir que ya puede ser la 2 porque es la esposa del presidente. Es que mire, para sacar conjeturas podemos sacar muchas conjeturas. La señora también, la señor presidente, señora. Entonces, ¿por qué vamos a concluir que soy yo? ¿Usted creería que la SICIC negocia? Dicenciado, mire, eso es la credibilidad, no de la persona que está llevando SICIC, es la credibilidad de Naciones Unidas, es de los cooperantes. Por eso le digo, yo no entiendo a los que dicen, si negoció, no negoció, entonces si negoció, ¿para qué lo quieren? Quiere decir que no es una persona de fiar. Y no crean, no fue una decisión fácil, fueron decisiones que Díaz decía, y lo platicaba inclusive con mis más cercanos colaboradores y mis colaboradores me decían, no. Y yo les decía, miren, yo no estoy amarrada al puesto, yo vine al puesto para poder servir, pero yo creo en Dios y si Dios cree que hasta aquí es donde yo puedo ayudar, bueno, pues hasta aquí será. Yo quería que fuera una carta que realmente mis sentimientos se vieran reflejados en esa carta, así es que nadie me adoró, por supuesto que no. Y el viernes dije, bueno, viernes es un buen día, viernes todo el mundo se queda en su casita, tiene tiempo de leer, a ver qué más dicen de mí, así es que viernes es un buen día. La presencia de Roxana Valdetti hacía daño al gobierno y le hacía daño también al propio Estado. Yo no me escondí, yo estaba trabajando. Ahora mire, cuando usted vea una prensa, no digamos hostil, sino que una prensa que en la última vez que me presento me grita, no todo, yo sabía que a mí me estaban gritando, que fue el medio que todo el tiempo estuvo salida, le dijo, yo tengo una investidura, y la investidura no es mía, porque hoy yo era Roxana Valdetti, pero en ese momento era la vicepresidenta, y la investidura se respeta. Fue una semana difícil, no crea que no hubieron lágrimas, hubieron muchas lágrimas en esa semana. Yo no quería que los guatemaltecos guardaran una imagen diferente a la que habían tenido de Roxana Valdetti, y por eso le pedí al señor presidente, que aunque no era él, sino que era yo la que lo tenía que hacer, que le entregaba mi carta y que en algún momento de la tarde me hiciera el favor de darse en la conversación de los medios. Yo pensé que estaba bromeando, pensé que era una broma de muy mal gusto, entonces le dije, no, presidente, yo no estoy bromeando, yo quiero leerle mi carta, por supuesto no va dirigida a usted, va dirigida al presidente del Congreso como corresponde, pero le estoy dando una copia a usted por ser mi jefe inmediato. Y después, mire, yo pude haber seguido peleando, pero cuando vi que la Corte de Constitucionalidad tampoco me amparó, dije, bueno, no tiene sentido estar pegándome contra la pared si todos los órganos están diciendo no a todo lo que yo presento. Entonces, lo más fácil no fue lo que hice, eso es lo más difícil. Le quiero contar, hay muchos patriotas del partido que yo pertenezco que me decían, llegamos a manifestar, no, les dije, es que no es eso, es que, ¿por qué voy a partir yo al país? Usted no se imagina la cantidad de gente que hemos metido 60 mil en el parque, le puedo asegurar que una manifestación para Roxana Valdetti hubiera sido no sé de qué cantidad. No, no, eso no lo contempla la ley, nunca, no sé ni por qué se discutió en el Congreso, o cómo se nota que, bueno, ahí hay diputados de muy alto rango, que conocen, que saben, pero indemnización no existe para ningún funcionario público de estas estructuras de ley. Así es que yo cuando los escuché que estaban discutiendo si me dábamos nada, me dijo, Dios mío, si es que no existe la indemnización para presidente, ni para vicepresidente, ni para magistrado. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.